¡Ahhh! ¿Qué pasa Marito? Perfecto Ábrete, ábrete, eso ¡Cuánto talento Mario Ibarra! ¡Ahhh! ¡Yay! Te abres, te dejas caer, te cruzas, te abres, te dejas caer y cruzas el cuerpo al tiro ¡Buena línea! ¡Jajajaja! Acortándomelo con todo ¡Uh! Lo poco que logrís subir tu cuerpo, tira la bici para abajo del toque A ver como se ve Ahí va el Jose Bien, para arriba Ahí tenéis que subirte un pelito más ¡Muy bien Marito! Todo es un profesional ¡ accountable! ¡Uh! Se desvaneció el peralte Está cargando muy atrás y la rueda se le va Ya te entró el julepe con esa Fíjate en el apoyo que estamos ocupando con el Mario El único apoyo como real que hay porque el resto se va todo Así va a entrar más confiado el resto de la línea Bueno Muy bien Marito Sí, en este te salió brutal Quedaste con la maña De repente uno mañosea y lo mejor es parar un rato y darle un break Hola Diego Oh no Oh really Woohoo Woohoo Ha 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 Oh como le esquivo el wall ride Russell Unmengay 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 Elmengay Gracias por ver el video. Hay una parte que no le estoy sacando velocidad, que es la tarimita de madera antes del World Raid, voy a tratar de bombear la bajada. La floté completa. Llegué a esta carrera. Motivación máxima. Hago esa bajada y te prometo que se me cae una pierna. Llegué a esta carrera. Llegué a esta carrera. ¡Eso! Llegué. Llegué a esta carrera. 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 Llegué a una carrera. Llegué a esta carrera. Llegué a la carrera. piñas tremendo